de las 12 del día, estamos entrando hasta sus hogares, hoy no en la cabina de la mejor, hoy estamos transmitiendo a través de la tecnología de Zoom, desde la Sultana del Norte, nos encontramos por acá en Monterrey, Nuevo León, y bueno, pues, no quisimos grabar el programa, ya me pidieron en la producción que hagamos lo posible por estar transmitiendo, aunque sea remotamente, aunque me sienta yo raro de no tener el control de la consola, de no tener a la distancia el micrófono, pues bueno, hoy aprovechándonos de las tecnologías, y bueno, pues muy contento, la verdad es que muy, muy contento de tener la oportunidad de llegar nuevamente hasta ustedes a través de esta tecnología y transmitir a través del 107.9 de frecuencia modulada, a través de la mejor en el 690 de amplitud modulada también, a través de Canal 15, por supuesto, y bueno, a través de Facebook, recuerden que Fito Bonilla está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está en TikTok, está en LinkedIn, en Snapchat, todas las cuentas son con Fito Bonilla, y bueno, pues, es un gusto para mí el tener la oportunidad de llevarles un programa con una diversidad, otra vez muy rica, vamos a estar por allá en el municipio de Loreto, con el cronista, vamos a tener una llamada también con el presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras, nos vamos a trasladar hasta Tepechitlán, ahí va a haber un proyecto de mejoramiento genético extraordinario, y bueno, pues, en el recuerdo, vamos a ir a Villa Hidalgo con una frase que ha sido de las que más me han gustado de Zacatecas cuenta, empieza diciendo por allá don Ismael, este trabajo me gusta, yo creo que cuando a los zacatecanos nos gusta el trabajo y aplicamos la frase de nuestro escudo de armas de que el trabajo todo lo vence, pues nos van saliendo mejor las cosas, así que enhorabuena, contentos, optimistas, porque siguen las lluvias, esperemos que haya una buena cosecha, pues, sobre todo en el temporal, que como platicábamos en mediciones anteriores, es la mayor superficie, 86% del territorio agrícola de Zacatecas, estamos hablando de casi un millón cien mil hectáreas agrícolas en Zacatecas, que son temporaleras, pues, sigan recibiendo las lluvias, ahorita veíamos en canal quince Oscar Segura, estuvieron muy fuertes las lluvias también el pasado jueves, pero bueno, optimistas de eso, y bueno, optimistas también de la posibilidad de recibir sus comentarios, que nos platiquen de favor, como les preguntamos, cada sábado, ¿a dónde? ¿a dónde les gustaría que vaya la producción de Zacatecas? Cuenta, que nos diga a dónde podemos ir a registrar las buenas historias, que desde diferentes rincones del estado de Zacatecas, podemos aprovechar, disfrutar, y créanme, créanme, todas las sugerencias que nos llegan, o la gran, gran mayoría, para no cometer ahí el exceso de la equivocación, pero casi, casi todas las sugerencias que nos han hecho, las hemos tomado como muy buenas, como muy válidas, y creo que Zacatecas tiene todavía muchísimas, muchísimas cosas buenas que contar, y bueno, agradecerle a la gente, ya estamos empezando a recibir sus comentarios, aquí voy a estar registrando en mi teléfono celular, por supuesto, esta narrativa que todos los sábados nos hacen favor de compartir con sus saludos, ya van más de 15 saludos, ahorita los vamos a leer, pero antes de ello, yo les quiero pedir que me permitan llevarlos hasta Loreto, Zacatecas, y uno de los extremos del estado, Colinda, por supuesto, con Aguascalientes, pero ahí platicamos con el cronista, con el profesor Ángel Enrique Ángel Reyes Valadez, de un museo que créame que es un museo poco común, pero tenemos tantos museos en Zacatecas que bien valdría la pena hacer un registro, un recuento, y que todos tuviéramos también este conocimiento, vamos a hacer un esfuerzo por tener ahora sí que un acumulado de todos los museos que existen en el estado de Zacatecas, pero allá en Loreto existe un museo que se llama el Museo de la Irrigación. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Estamos en un museo único en su género en el país, en él se exhiben todos los mecanismos que se llegaron a utilizar para extraer el agua del subsuelo y regar las parcelas del cultivo. Se fundó en 1931 con el nombre de Bimbaletes, en una comunidad que está acá hacia el sur, llamada Bimbaletes. Se llamó así porque Genaro García cuando fue a Europa, trajo el modelo y produjo tanto Bimbalete que en cada parcela de los medieros, de los arrendatarios y de los peones había un Bimbalete para sacar el agua. Funciona con este mecanismo. Ahora tiene un canta, pero entonces eran botes, eran botes grandes. Se estira, se afloja la cuerda, el bote entra donde esté el agua, se llena de agua y una vez que está lleno se estira para que quede a la mano y puedan sacarlo el agua. Entonces esta es la forma más rústica que hay de sacar el agua para poder usarla. Después de eso fue a Arabia y en Arabia encontró este otro mecanismo que era más abundante. Allá era de un bote en cada manejo. Aquí en esto se le pegaba un animal, un burro, una mula y daba vuelta. Pero en esta rueda de aquí tenían garzados cantaritos. Muchos cantaritos. De suerte que al girar se llenaban los cantaritos de agua, se vaciaban y por esa canaleja salía el agua para las parcelas. Ya agua abundante. Es lo que se llamó rueda de palo. Tuvo sus grandes ventajas, pero también tenía sus defectos. Seguido se podrían los maderos y tenían que estarle reponiendo las piezas ya de los engranes o ya de la misma rueda para hacer. Los cantaritos, vamos hablando que eran más de 100 cantaritos los que se engarzaban ahí y iban entrando, salían llenos de agua. Esta es la rueda de fierro, que tiene exactamente el mismo mecanismo aquel, pero ahora hecho con metal. De manera que ahora allá se quebraban los cantaritos, aquí los cubos no se rompían. Aquí lo único que sucedía era que a veces oxidaban y se empezaban a agujerar, pero luego los soldaban, les ponían un parchecito. Aquí el agua está a flor de tierra. Se cuenta que hubo tiempo en el que el caminar de una res o de un mulo, la pezuña al levantarse quedaba el charquito de agua. Zacatecas cuenta con piezas valiosas que hablan del devenir histórico de toda la sociedad. Aquí en Loreto, con el Museo de la Irrigación que acabamos de ver y que es único en su género en todo el país. Pues qué tal, efectivamente un museo único en su tipo, no sé yo de algún otro museo en nuestro país, que cuente pues con este antecedente que nos comenta el profesor Enrique Ángel Reyes, pues él es el cronista ya desde hace mucho tiempo allá en el municipio de Loreto y fíjense lo paradójico, ¿no? Porque Loreto es un lugar o era un lugar abundante en agua. Hoy los agricultores de Loreto se quejan porque cada vez tienen que estar perforando pues más profundo, ¿no? Estamos hablando ya por debajo de los 300 metros de profundidad para sacar agua en los pozos de uso agrícola y vaya pues Loreto de veras, créanme, que yo creo que es de los tres o cuatro municipios más importante en producción agrícola del estado de Zacatecas. Loreto solo es el culpable de que seamos el segundo lugar nacional en la producción de lechuga, ¿cómo la ve? ¿Sí? Somos una potencia agroalimentaria y Loreto tiene mucho que ver en ello. Agradezco a toda la gente que nos está mandando sus saludos ahorita, si me permiten, los vamos a leer, pues los primeros que que han estado llegando, lo vamos a hacer como siempre con muchísimo gusto, ya más de veinte comentarios, pero bueno, empezamos saludando a Orlando Romo, muchísimos saludos, al buen picho Francisco Javier Bonilla, al médico Zataray, también un abrazo a Flash TC desde Sombrerete, este no sé el nombre, dice ACN Flash TC, pero un abrazo a Sombrerete, a Sara Pérez de Aguilar hasta Calera, también muchísimos gusto saludarte, a Lalo Campos Vega, también a mi querido Catoche por allá en Fresnillo, al buen Lalo González en Jerez, Zacatecas, a mi queridísima amiga Yumiko Hermosillo por allá en la capital, hasta Moyaguas, Zacatecas, tierra de los burritos y de las pitayas, a mi querido amigo José Luis Delgadillo, a mi querido amigo también Sergio Mendiola en Fresnillo, muchísimas gracias, a Sarita Aguilar hasta Zainalto, Zacatecas, muchas gracias, a Siria García en Jerez, a Juan Gabriel Rodríguez desde Tacualeche por allá en Guadalupe, a mi querido amigo Idam Vidauri, que tuve el gusto de saludarle en la semana, a mi estimadísima amiga también, a Yanet Murillo allá en Sombrerete, a Elisa Venegas, al buen Waldo Ruiz, que nos saluda cada semana desde San Diego, California, muchísimas gracias, a José Manuel López Castañeda, a Johanna Nava, muchísimas gracias también, a Geraldine Herrera, pues allá en Fresnillo, muchísimas, muchísimas gracias Geraldine, y bueno también a Eduardo Muñoz Román, un gusto saludarte querido Edmundo, perdón, ya te estaba cambiando el nombre, Edmundo Muñoz Román, pues un gusto, vamos a estar saludando y recibiendo cada uno de sus comentarios, pero miren, quiero antes de pasar a la siguiente cápsula y a la siguiente llamada telefónica, comentarles de un proyecto que tuve la oportunidad de conocer desde hace varios años, no les digo que desde su concepción, pero casi, y que después cuando tuve la fortuna de ser secretario del campo en el estado de Zacatecas, ahí sí me tocó apoyar, es un laboratorio de mejoramiento genético en el municipio de Tepechitlán, les adelanto, ahorita nos va a platicar Irving Díaz al respecto, pero Tepechitlán, hoy por hoy, a pesar de ser un municipio, pues, densamente poblado, y creo que es de los chicos del estado, yo creo que de los medianos para abajo incluso, pero en términos de ganadería, yo creo que es de los más relevantes, yo creo que hoy por hoy debiera ser, si no el más importante, el segundo, el tercero más importante en cuanto a padrón de criadores de razas puras. La ganadería en Zacatecas también cuenta y vamos a escuchar y vamos a ver este reportaje y regresamos con Irving para platicar al respecto. Adelante. Aquí estamos en el municipio de Tepechitlán, estamos con un criador de ganado, de ganado cimental, este, mira, qué bonito se ven ahí jugando, la verdad que ha sido Tepechitlán un, el municipio que, que más criadores de ganado de registro tiene en el estado, alrededor de 28 creadores de ganado de registro, de creadores de ganado de registro, de los 72 que hay registrados en el estado. Hay compañeros en el norte del estado, en el otro cañón de Huchipila, en el propio Zacatecas, en Fresnillo, que se ven, se han distinguido por asistir a competencias nacionales y haber traído buenos números, ¿verdad? Pues las razas que existen en el estado de Zacatecas, pero no se me pasa ninguna, tenemos Charolais, tenemos Angus, Brangus, Brahman, Cimental, Suizoamericano, SuizoEuropeo, Limusín, Beefmaster. La gran mayoría de los criadores de ganado de registro, pues como todos queremos superarnos y tener mejor calidad de nuestro ganado y existen dos formas de adelantar o de apresurar la calidad genética, una es la inseminación artificial y la otra es la transferencia de embriones, creo que pues ya desde hace mucho tiempo se viene dando la inseminación artificial. Lo primero que vamos a realizar aquí en este cemental, que se le va a recolectar semen, es un examen interno donde vamos a analizar, a valorar los glándulas seminales, el músculo vúlculo esponjoso y la próstata, para que no tenga ningún problema de descartar cualquier anormalidad y con ello pues que sea un toro reproductivamente apto. Aquí es la valoración interna, como les mencionaba, las glándulas próstata y músculo vúlculo esponjoso, se sienten normales, todo bien, también se hace una revisión de testículos, este procedimiento no perjudica al animal para nada, después de la colecta se conserva la muestra a temperatura de 35 a 37 grados, se pasa a realizar lo que es la verificación si el semen es viable para la congelación, hay varios puntos que hay que ver, que es lo que es motilidad masal, motilidad progresiva, vigor y si cumple con todos los requisitos que son diversos estándares, ahora se procede con lo que es el proceso de congelación. Lo que presenciamos ahorita con el médico Salvador fue la técnica de congelamiento de semen, que de igual manera se puede hacer el congelamiento de embriones, si yo sé que algún rancho en el estado o en el país se dedica a la venta de embriones, pues yo puedo acceder a comprar genética e implantarlos en una vaca comercial sabiendo que la cría, el producto que va a salir va a ser de una genética élite ¿verdad? Nosotros producimos genética para vender sementales, al final de cuentas todo se produce, se traduce en alimento para el humano ¿verdad? Entonces si yo tengo un buen semental, pues la persona que me compre el semental va a traducirlo en mejores rendimientos, en más kilos, en ser más eficiente su ganadería. Zacatecas cuenta con razas puras de alto valor genético Pues un gusto ver este reportaje por allá en Tepechitlán, efectivamente coincido con Irving Díaz Acuña, que hoy por hoy es el municipio con más criadores de razas puras en el estado de Zacatecas, pero me da gusto también decir que Zacatecas cuenta con un buen presidente de la asociación de creadores de razas puras en el estado. Estimado Irving, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick, ¿no? El gusto es mío, el gusto es mío, licenciado. Oye, pues reconocer el trabajo que has venido haciendo, yo creo que un presidente joven, pero también un presidente muy dinámico en cuanto a la asociación de creadores de razas puras, pero ahí mencionaste pues todas las razas que son las más conocidas, digamos las más comerciales, yo si acaso agregaría a las que mencionaste, pues los amigos Tejada, Don Israel, Toño, acá en Fresnillo tienen la raza Saler, no recuerdo de los amigos de Jerez, alguien tenía Montpellier, si más no recuerdo también como raza pura, pero creo que Zacatecas poco a poco se ha ido significando, ¿no? Zacatecas ya ha participado, tú has participado, Miguel, tu hermano, el buen Tadeo, han salido junto con otros criadores a otros estados, estamos digamos en una condición competitiva, si le pudiéramos llamar, ¿no? Claro, ahí como pausa, ahorita estaba recordando eso, me pasaron tres razos, Saler, Geldi, que está ahí aquí en el municipio de Atolinga, y Mondelial, que está ahí en Cresc. No sé si todavía este activo, y CILIC, la verdad que reconocerse el esfuerzo que han estado haciendo los compañeros creadores, de poner en alto el nombre de Zacatecas en exposiciones nacionales, en el caso de un servidor hemos podido participar en Jalisco y en Aguascalientes, pero pues muchos de los productores están acostumbrados a asistir a las exposiciones nacionales, acaba de pasar la de suizo americano, el suizo europeo, en Lagos de Moreno, tenemos un productor aquí de Momar, que fue campeón nacional, con su becerra, una vaca, no recuerdo bien, pero imagínense estar a esos niveles, ¿verdad? Y bueno, decirle al auditorio, existen dos formas de adelantar el mejoramiento genético, por supuesto, una es la inseminación artificial, la otra es el implante o la transferencia de embriones, lo que están haciendo ustedes en Tepechitlán, y que además lo están haciendo muy bien, es la primera parte, la parte de la inseminación artificial, pero para ello, bueno, hay que extraer las paquillas al toro, platícanos un poco hacia dónde va este proyecto que desde que me lo platicaron hace algunos años, yo con mucho entusiasmo dije, esto va a pegar, va a servir bien. Sí, pues el laboratorio de reproducción que se tiene aquí en Tepechitlán, pues es lo que se pretende con eso, si yo accedo a una genética suprema, ya hay muchos compañeros que están trayendo genética de Canadá, un toro que puede valer 10, 15 mil, 20 mil dólares, imagínense que por inclemencias del tiempo cayó un rayo o le pegó la rapata y murió, entonces con este laboratorio guardamos genética que puede ser utilizada en un año, en dos años, en 15 años, en 20 años y a mucho menor costo del que lo fue y lo trajo de allá. Aquí es donde se hizo el reportaje con el médico Salvador Luna, ellos durante mucho tiempo han estado trayendo genéticas y ya acceden mucho más rápido a estas mismas genéticas con la transferencia de embriones, ellos venden embriones, venden semen, entonces con este laboratorio de genética que se tienen en Tepechitlán, pues cualquier gente de Cereza, Catecas, Cuchipilas, de cualquier parte del estado puede venir y decir, ¿sabes qué? Yo quiero un embrión de esta vaca y este toro. Entonces es un aventajar en genética, muy rápido y tratando de asegurar una calidad, ahora sí que insistiendo en el término genética, calidad genética, pues sabiendo que ya traes ahora sí por lo menos el fenotipo en la vista, pues luego te das cuenta tú cuando viene una buena vaca, cuando viene un buen semental, pero platícame, porque bueno, el genotipo también pues ya con el registro propio del animal pues también te ayuda mucho, pero en una extracción, en una eyaculación estimulada, ¿alrededor de cuántas pajillas se pueden obtener hirvín? No lo varía, Luis, del estado de salud en el que está el toro, si estuvo en reposo, si no se hizo otras extracciones anteriores, pero puede ir desde 100 y me ha tocado ver hasta 600, en una sola extracción. En una sola extracción ahora, ¿es más efectivo el método manual o el electroeyaculador o la vagina artificial, cual aparentemente da mejores resultados? ¿O es más bien el estado en el que se encuentra el semental? Creo que para tener mejor resultado, creo que debe ser con el electroeyaculador. El tema de los masajeados es más que nada para hacerles pruebas de efectividad que con poquita muestra que esté, puede saber en qué estatus está el toro, pero si tu finalidad es empartillar, sacárselo, creo que sí es mejor por la técnica con el electroeyaculador. Y bueno, pues decirle al auditorio, en un escenario, digamos, bueno, como el que mencionas, que digas, bueno, que puedas extraer, digamos, 500 pajillas. Los inseminadores más efectivos, pues creo que traen alrededor de un 50% más o menos de efectividad, pero dices, que pudieras cubrir 250 hembras, 250 vacas, pues, híjoles, es mucho mejor que mandar un semental a tratar de cubrirlas, que, pues, ¿qué te gusta en una temporada? Si nos va bien, cubren unas 35 hembras. Entonces, puede ser más efectivo, a pesar de que tiene su chiste el saber sincronizar, el que sea un médico veterinario, que, por cierto, Salvador Luna, salúdamelo, por favor. Pero, digamos, que pudiera ser más efectivo el tratar de aplicar la inseminación que mandar un semental a cubrir de manera natural a las hembras, ¿no? Sí, claro, o sea, y sobre todo por el tema del mejoramiento. O sea, puedes traer semen, hablo, voy a hacer el gol por la sesión Limicin, traes semen directamente de Francia y no tienes que, o sea, accedes a la misma genética que tienen en Francia y tienes en México eso. ¿Qué hacemos la gran mayoría de los ganaderos? Paltamos nuestro donado, el que sincroniza a tiempo fijo, digamos, tengo un bloque de 20 vacas, me asimino, y suelto el toro al repaso. Es para lo que debemos de ocupar los toros, que siempre estén en buenas condiciones, inseminé, lo que no me pegué, lo cubrió el toro, ¿verdad? Así para tener una efectividad ahora sí del 100%, o tratando de llegar lo más cercano al 100%, vaya, ¿no? Así es, señor. Muy bien. Pues, estimado Irving, muchas felicidades, en verdad, porque este proyecto es único, al menos en Zacatecas, pero no hay muchos estados de la República donde exista, y ustedes allá en la región del sur, en el Cañón de Tlaltenango, creo que se han agrupado extraordinariamente bien, de manera muy productiva, de manera muy efectiva, y me da mucho gusto que Zacatecas cuente con esta vocación y sobre todo con gente emprendedora que desde la ganadería de razas puras le esté dando también una nueva condición a la productividad de Zacatecas. Así que muchísimas felicidades, te mando un fuerte, fuerte abrazo, Irving, y espero saludarte muy pronto. Vale, regreso, Lick. Pues, gracias ahí por todo el tiempo, por todo el tiempo que nos dedicó, el apoyo que nos dio en su paso ahí por la Secretaría del Campo, creo que fue un factor muy influyente en que la ganadería de razas puras en Zacatecas esté viendo para adelante. Gracias, muchísimas gracias. Es Irving Díaz Acuña, él es presidente de la Asociación de Creadores de Razas Puras en el estado de Zacatecas que ha ido creciendo. Créanme que Zacatecas cuenta con buena genética en la crianza, tanto de ganado para la producción de carne, es decir, para la producción de kilos, como también ganado para la producción de leche, para la producción de litros. Y vaya, hay unas historias que de veras no se imaginan. A lo mejor luego no se siente usted familiarizado, usted que me escuche, usted que me ve. Pero, por ejemplo, en la onda, para la producción de leche, para los quesos allá con los menonitas, utilizan inseminación artificial, pero ahí le va el término, con semen sexado. ¿Qué significa el semen sexado? Que ellos quieren semen donde la genética está dispuesta de manera tal que la probabilidad de pegar la inseminación artificial sea una hembra. Ellos necesitan producción de leche, ellos no necesitan becerros, ellos necesitan becerritas que luego sean vacas lecheras. Entonces, con el semen sexado, han llegado a tener hasta un 95% de efectividad de que el semen sexado sí les dé el género que ellos están esperando, es decir, que le esté dando las becerritas que después a la postre se van a convertir en vacas lecheras. ¿Qué tal? Esas son las historias que también Zacatecas cuenta. Y miren, pues tenemos también una cápsula que ha sido verdaderamente un fenómeno. Un Zacatecas cuenta que data del 12 de septiembre del 2020 y se trata nada más y nada menos que de un herrero del municipio de Villa Hidalgo, Ismael Delgado Pérez. Esta cápsula tuvo una repercusión y ahorita le voy a enseñar los números para que vea que no echamos mentiras aquí en Zacatecas cuenta. Tuvo más de dos millones de alcance, tuvo más de un millón cien mil reproducciones, así como me escucha. Y si no, bueno, ahí está mi Facebook, métase y váyase hasta el 12 de septiembre del 2020. Pero eso es lo de menos. Yo sé que usted me cree, pero mire nada más cómo empieza, con qué ganas, ¿no? Cuando dice uno aquello que decía Confucio, búscate un trabajo que te guste y nunca trabajarás. Mire nada más esta historia que nos platica desde su gusto. Ahora sí, como dice la canción, mi gusto es, bueno, el gusto es de don Ismael Delgado Pérez por allá en Villa Hidalgo, Zacatecas. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Este trabajo me gusta. Hace 45 años que lo empecé. Yo fui el fundador de esto, porque ni mi jefe fue el fundador. Él me siguió, porque pues hacía yo un cuchillo, me lo pagaban a dos pesos. Pues un refresco valía 25 centavos. Y de allí hasta la fecha. Lo que el cliente pide, eso le fabricamos. Según el material, lo grueso, pues es el trabajo que da, ¿verdad? Con la lumbre todo se puede hacer, todo fierro se domina. Este diseño se lo copié al herrero que sin querer fue mi maestro. Pues mire, aquí la gente en el campo los usa, dicen, para las tunas. De este tamaño sirve hasta para hacer leña. Tratándose de machucar fierros, a mí me gusta todo. ¿Qué tal? Y miren, bueno, es la primera vez que lo voy a tener que hacer así. Ahora sí que a pantallazo. Mire, aquí están los números. No sé si alcanza a distinguir. Son 26 mil 857 reacciones o likes. Son 391 comentarios, 2 mil 700 veces compartido. Pero mire, aquí está el alcance. Dos millones 425 mil 608 personas alcanzadas. Y todo orgánico. En aquel entonces no pagamos nada de pauta. Entonces, bueno, pues ahí están los números. Reacciones fueron en total 29 mil 760 reacciones. ¿Qué son las reacciones? Pues los likes y todas estas cosas. Pues qué tal. La verdad es que son de los Zacatecas. Cuenta que nos da muchísimo gusto que sucedan. Ya le decía yo, pues más de un millón 100 mil veces. Pero imagínense un millón 100 mil personas recuerdo particularmente de esta publicación, como de algunas otras, nos empezaron a escribir de Argentina, de España, de muchos otros países de América Latina, pero de la República Mexicana incluso, nos pidieron que cómo podrían hacer para adquirir esos cuchillos y ese trabajo de herrería. Así que, pues enhorabuena, enhorabuena para don Ismael y lo recordamos con aprecio, porque pues finalmente es lo que hace que Zacatecas cuenta, pues cuente. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo muchos otros saludos. A Elba Cabello, pues aquí ando paisano en su tierra justamente. A Alejandro Rojas, era otro saludo que teníamos pendiente. A Angélica Álvarez hasta Colotlán, te saludo en la semana, querida Angélica. A Marielena Llamas, por allá en la zona conurbada de la capital, un gustazo. A mi estimado amigo Armando Castañeda, en Valparaíso. A Ricardo Lozada, allá en la capital del país, en la Ciudad de México. A Juan Antonio González, muchísimas gracias. A Azucena Domínguez, por allá en Sombrerete, te saludo también, amiga. A Elisa Sandoval, muchísimas gracias. A María Montoya Alvarado, te saludo también, muchísimas gracias. A Andrea Casas, hasta Seattle, Washington, allá en Estados Unidos. A Raúl Garay, en Tabasco. A Ivette Pitones, en California, también muchos saludos, estimada Ivette. A Yolanda Ibáñez, desde Texas, muchísimas gracias. A Simón Herrera, dice saludos para todos los amigos chiveros de morones. Dice, ¿por qué no viene para hacer un video de cómo se maneja el ganado de borregas? ¿Cómo no? Ya hemos hecho reportajes hasta de los perros pastores. A Luis Carrillo, desde la comunidad La Zacatecana, muchísimos gustos. A Rocío Amaya, allá en Villa González Ortega, un abrazo, Rocío. A Saúl Amaro, aquí en El Pardillo Tercero. A Ricardo Lamas, dice, yo le compré un semental de registro al joven Irving Díaz. Es mi japo. La verdad es que muy recomendable el ganado que está sacando por ahí Irving, Miguel Tadeo, y pues la gente de allá de Tepechitlán, pero también en Fresnillo, nosotros somos criadores de la raza cimental, así que ahí Sergio, mi carnal está al cien con eso. También a Francisco Medina, ingeniero agrónomo, te mando un saludo y la semana pasada también iba pasando por Fresnillo, rumbo a Torreón. A mi querido amigo, a Milcar Osegueda, expresidente de la Asociación Ganadera Municipal, allá en Villa García, Zacatecas, al noventa y cuatro, dice, porque siempre le falta sus seis. A Susana Ontiveros, también muchos saludos. A Pepe Torres, un saludo hasta los pocitos en Fresnillo, ahí radicaba un queridísimo amigo que acaba de fallecer hace unos días. A Susana Ontiveros, en San Felipe, Fresnillo, también muchísimos saludos. A Estela Mauricio, Estela Mauricio, desde Santa Elena, Panfilonatera, muchísimas gracias. Aquí estoy leyendo todo, todo el comentario. A Elvira Almaraz, en Morelos, Zacatecas, a Carlos Guerrero, fíjese, desde Mérida, Yucatán, Angélica Grado, si mal no recuerdo, radicando amiga, en Torreón, Coahuila, a Estefanía Torres, a Rafael Pedrosa, a Ornedo, por allá en Zacatecas, Capital, a Betsy Guzmán, hasta Chicago, Illinois, a Manuela Rodríguez, desde Dallas, en Texas, a Claudia Perusquía, que te acabo de saludar, amiga el jueves, me dio mucho gusto verte también, y bueno, por supuesto, a Rodolfo Saldaña, por allá en el municipio de Tabasco, Zacatecas. Pues son algunos de los saludos que estamos recibiendo, todos siempre tratamos de registrarlos, a Plácida Claudia Camarena, por allá en Fresnillo, a Torera Muñoz Popoca, por allá en la Ciudad de México, un fuerte abrazo, a mi querido amigo Roberto Martínez, hasta Río Grande, Zacatecas, a José Quintero, también un fuerte abrazo, a Mari Toribio, bendiciones también, Mari, a Edgar Ricardo Aguilera, un abrazo, y saludos para mi esposa, muchísimas gracias, a Víctor Manuel Pimentel, médico, a Lulú Bustos, allá en Sombrerete, y al buen Marcelino González, hasta allá está la Unión Americana, andaba hace algunas semanas por allá en Canadá, y ahora ya está en Estados Unidos, y bueno, pues quiero mandarle un abrazote y un beso con todo mi cariño a Erika, mi esposa, que el día de hoy está cumpliendo años, ese es el motivo por el cual no estoy en la cabina de la mejor, pero bueno, pues estamos en vivo, en directo, a través de la tecnología Zoom, gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo gracias a usted, que nos hace favor de sintonizarnos cada sábado, y bueno, después del sábado, acá en nuestro Facebook, que nos pueda seguir a lo largo de la semana, este fue el episodio número 41, pero ya estoy con la emoción de pensar que el próximo sábado, en punto de las 12 del día, estaremos nuevamente al aire, en este su programa, Zacatecas Cuenta. Yo soy Fito Bonilla, y le deseo un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Bonilla.